Muy buenas a todos, soy Deigo y vamos a partirnos la caja. Bueno chicos, tengo que comunicaros que Luis Egan, vamos Egan Luis, no puede estar en el equipo debido a que la ruta 4 sí que tenía Pokémon que es precisamente el Hobbit, con lo cual no vale. Y bueno, vamos a coger un momento a, yo que sé, a Larvitar y vamos a hacer un poco para ver a quién ponemos en el equipo. Obviamente también tendremos que hacer esto después del gimnasio de Misty, porque obviamente ahí podremos, ahí sí, vamos no, del gimnasio, del tercer gimnasio, el de, el, el LT Surge. Porque tendremos ahí los combates y entonces ya sabremos si podemos sacar Pokémon, obviamente mi hermano si gana los 3 yo no podré sacar ninguno, pero si gano, si podamos hacer 2-1 o 1-2, yo que sé. Así que bueno, yo creo que sacaré a Vagón, a Dombiri, a Abrecaim si gano los 3, y si le darían Birdo, Rubén y Tuki, pero bueno. Vale, ¿a quién pondría yo actualmente? Hombre, de entre tipo aguas, yo creo que con mi Marston me vale, ¿no? O sea, obviamente no voy a dejar ahí a lo, bueno, pues nada, chavales, adiós, adiós, adiós Starter, no te quedemos. Pero ahora es la duda, hombre, a ver, el vinido, Potosí, pero claro, aquí vienen las dudas, ¿qué tienes tú? Síntesis, las, bueno. Vamos a deberlear a esta, a ver que si aprende algo y si no, pues que la ve, tampoco es bueno. A ver, ¿aprendes algo interesante o simplemente vas a estar ahí? A ver, yo sé que un pluf a la larga sí que puede estar bien, pero nunca lo he usado y además, es que tampoco veo que tenga mucho... Poison Powder, bueno, bueno, pues al picadura. Bueno, bueno, que el Pipop igual, igual es interesante, ¿eh? Esto es un Spore, bueno, está un poco menos, pero también... Hombre, este puede ser el Mete, el Metecosos, y ya está. Sleepover, bueno, sí, esto. Vale. Evoluciona a, eh, Skiplum. Ahí está. Y... Le dejamos al Mete. Bueno, yo creo que sí que puede estar interesante el Pipop. Así que yo creo que me lo voy a quedar. Bueno, ahí está. Maithiena. Obviamente no iré cambiándole ya a tu uno a uno, sino que lo cambiaré de una y a tu uno a un saludo. Ahí tenemos nuestro Maithiena. Aquí ponemos a Diego al Venti también. Vale. ¿Quién quiere por ese? Y ahora ha vinido. Hombre, a ver, igual... No. Ahí está. Todo salvante por el momento. Ahí está. Yo creo que sí que me quedo con el Skiplum. Y voy a dejar a Deluxe. Y me quedan los huecos. No me quiero llevar a este, sinceramente. Es que no me gusta. No me quedan los huecos. Y... A Daniel yo creo que sí que me lo voy a llevar. Y luego el tercer puesto estoy entre Lili, Léxico y Enidas. Pero bueno. Vamos a ver qué capturamos. A ver si sale algo interesante por las siguientes rutas. Oye... Loco, ¿dónde se va? ¿Para dónde se va? Vale, por ahí ya hemos entrado. Entonces, ¿qué tenemos que ir por aquí? ¿What? O sea, ¿what? ¿Para dónde voy? Ah, vale, vale. Ya, por ahí, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Deja de rayarte, Vayao. Que ya lo has entendido. Venga, a ver. Tudor. Vale, gracias. Vale, polvo de valla. Me está hablando del polvo de valla. Qué interesante. Nada, don... Don medallitas me da igual, sinceramente. ¿Berry Pouber? ¿Y dónde se hace Berry Pouber? ¿Se hace Berry Pouber? Bueno, ni idea. No lo haré en mi vida, Julio. Pero bueno. Al menos he conseguido el Berry Pouber. Bueno, el Berry Pouber no. ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo mío de la vida? Pesado. Que eres un pesado. ¿En serio estás jugando tan sucio, eh? Bueno, aquí... ¿Cómo puedes ser tan sucio? Qué guarra, tío. ¿Cómo puedes ser tan sucio? Deja de jugar a lo sucio, guarra. Tira para afuera, ya. ¡Ay, mío! Idiotos. Vamos a ir con maitiena, que ahora... Ahora ya es maitiena y no cuchillina. Y ya, 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 ya intimidas, eh. Ya intimidas. Y me falta un hercroz. También te digo, eh. O sea... Si me sale un hercroz de primer bocadón de ruta por ahí... Ya os digo que hercroz es cremita, eh. Hercroz... Hercroz, cuidado que... Que... Que es importante, eh. Yo os lo digo porque ya tuve en el anterior mayas que jugué. Que no lo termine, pero ahora jugué. Eh... Tenía ahí un... Un hercroz. Y... Y cuidado que... Que... Que era muy, muy bueno. Bueno, ahí vete gritando, crack. Vale, me estás diciendo que saque a mi rival. Vale, genial, fantástico. Buenas tardes, Rubius. Soy tu primo de Noruega. Y me gusta cantar. Vale, venga, que soy el viento. Dios, que pereza me dan los bug catchers. Que pereza me dan los cazabichos, tío. Irnos por ahí a tomar por saco. A tomar un poco el viento fresco, ya. Que sois muy pesados, tío. No, hombre, que guay. Buenas tardes. Podría usted irse un poco a la mierda, pues gracias. Gracias. Yogi is hot. Bueno. Midshot. Vale, fuera. Y bowsprout. Midshot y fuera. Vale. Cuida con Diego. En cuanto suba el 21, le yip. Shang Tsui. Eh, Water Gun. Uli. No son nadie de experiencia, la mierda esta. Venga, bow. Espera, te voy a poner... Este... Water Gun de primeras. Uso midshot y ya. A Diego no lo usamos más. Pero sirve mucho su tipo tierra, eh. Ya te lo digo, yo te sirvo. Que si estoy cansado, pues la verdad, no. Bueno... ¡Joy! O sea, fíjate que digo, no quiero usar a Diego. Pues nada, me hacen combate doble para que tenga que usarlo por huevos. La vida te quiere, Diego, tío. Venga, va. Me han demostrado, Diego, que te tengo que cambiar al tercero. Número 5. Bueno, pobre. A ver, campero. Perfecto. Esto era lo que quería yo. Qué grande. Bueno, pues ahí está. Nivel 21. A uno de evolucionar. Y ponemos a Pipo. A ver qué tal. Hola. ¿Qué tal, my friends? Bueno, a ver. Si te dicen que no, yo no veo que lo entiendas, ¿no? Que no es no. Pero bueno. No, no lo entiende el chaval, ¿eh? No, no entiende. Que no es no. Es duro de comprender para ti que no es no. Esto es cuando necesitas gente, pero la gente no te quiere unirse. Y ahí está convenciendo a la fuerza. Aunque me sé del Gery Oak, que es Rubén realmente. Y ese sí que se une, ¿eh? El Rubén sí que se ha unido al maldito Thrill Rocket. Pero teniendo al que va a ser nuevo campeón, tío. ¿Para qué me quiere a mí? No te entiendo. Bueno, voy a rehusar completamente de... Bueno. Igual con la Wood Drop. Pero bueno. Ya tengo suficiente equipo. Así que... ¡Oh, Lotas! Vale. Este mola. Me gusta Lotas. Realmente no tiene ningún motivo por el que me guste Lotas, pero me gusta. Ya está. Lo acabáis de flipar, ¿verdad? Yo también. Sinceramente, acabo de flipar con mi... Con el nombre de mi Pokémon. Lo acabo de flipar. Buenas tardes, ¿qué tal? Tocando las pelotas, como siempre, ¿no? Me dice por ahí. Ahí, que nadie te quiere ver la careta, pero ahí estás tú. Vamos a sacar a Bidito. Mira, que si... Si te tengo que matar yo, pues te mato yo. Tampoco hay problema. No me gusta tener que depender tanto de Bidito y de Diego, ¿eh? O sea, son los mejores Pokémon de mi equipo y me pasa exactamente igual que lo que me pasaba... Que lo que me pasaba en el anterior Mayask, que dependo de esos dos Pokémon. Hola, ¿qué tal? Ah, my friend. Vale, a ver, venga, va. Vale, a la siguiente ya, yo creo... Voy a sacar a Daniel para que se haga ahí un... No, 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 no... Bueno, realmente tengo Revivir, ¿vale, chicos? ¿Está muerto? Yo creo que va a estar muerto Este no está muerto Bueno, pues ya está Usado el revivir porque soy medio subnormalito Querido A ver Le voy a levelear, hijo Que se ve que no No vales tú para esto, ¿eh? Si no estás leveleado, no vales A Lothar Inclusive No le voy a levelear ¡Oh! ¡Raticate! ¡Es un Raticate! Pues nada, chicos Daño se convierte en un pequeño Raticate ¡Viva! Escariceis ¿Para qué quieres, Escariceis? Apréndeme súper bien, te valgo No, no Escariceis Vale, bueno Pues se ha convertido En un grande Nuestro Amigo Combatedor Vale, dormimos a uno Y matamos al otro Para que Para que no toque las narices Uy, Potosí Vamos a cambiar a Daniel Y tú A morder al Diego Fuera Vale, en teoría Vale, le queda Un macho Fuera Y fuera Vale, bien Nos ha salido bien Al menos, tío Demasiado Demasiado leveleados Y además de leveleados Además de demasiado leveleados Demasiado un poco a vida Está siendo duro La verdad Esta ruta Pero bueno Ahí está bien Así es como se termina la ruta Perfecto, Daniel Cogemos Secret Power Y vale Con cuidado De no cruzarnos Este pago Porque Ahora mismo Ah, que nos queda esta Qué bien Bueno, vale Me baja la evasión Nada Nada, tú puedes A base de tackles Aunque sea A base de tackles Aunque sea No lo falles Falla más Falla más No te cuesta nada Dámelo Gracias por fallar Es que eres un mierdas Tío ¿Cómo? ¿Cómo están mierdas Este Pokémon? Ha fallado 20.000 ¿Cómo están mierdas? De verdad Te lo digo ¿Cómo están mierdas? Mira Potosí Así es como se hace Tío Daniel Aprende un poco Aprende un poco Aprende de Potosí Aprende de él Mira qué bonito Que es Vale, sí Guau Fantástico ¿Estás aquí solo? Si estás En la cueva Bueno, pues muy bien Busca de una pareja Primero por donde ruta Otro Lotas Nada No, gracias No quiero Lotas Que no quiero Lotas Que no quiero Lotas Que quiero que volvemos Gracias por darme Más Lotas Pero no los quiero Odis Bueno, bien Alguien que no es un Lota Vale, pues nada Aquí tenemos un Odis Que yo creo que puede ser Incluso más interesante Que Poppit Pero bueno Yo por el momento Creo que Me quedaré con Con el Odis Porque puede hacer exactamente Lo mismo que Poppit Pero además Tiene mejores ataques De tipo planta Así que Ahí está ¿Qué le puedo poner? Tío Es que He hecho de menos salir El tener Mínimamente imaginación Ha visto Fome Ya está Ha apañado Nombre más raro De la historia Pero bueno Hola tío Que sí Que muy bien Que experiento Venga Muchas gracias Muchas gracias Por este honor Que me has raro Que te vayaría No 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 Me rayaría si no Vale Por aquí Nada Por aquí Nada No sé por dónde He ido Por aquí No sé Pues Al fin Nos vamos Por Doña Misty Lo he hecho En la trape de mi hermano Porque mi hermano Lo ha dejado justo En de Misty No sé si A ver Vale Si lo he dejado justo Donde mi hermano Vale Pues entonces Yo creo que Ha visto Font Y como no hemos encontrado Mucho más Pues 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 vamos Con Pipo Ya Ya que lo tengo No 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 ¿Qué tienes? Vamos a absorber, ¿ves? El absorber era lo que molaba ¡Oh, evoluciona! Tenemos un Gloom Tenemos un Gloom Y ala, ya está Pues ala Para allá que vamos La dejamos exactamente igual que mi Gloom Aquí hacemos uno Pues ala Espero que os haya gustado, chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!